Hola, hola, buenos días y bienvenidos a la escuelita. Esta semana vamos a hablar sobre amabilidad. Hay muchas maneras en las que podamos ser amables, ¿no? En el libro de hoy, Cuando Somos Amables, vamos a aprender algunas maneras. Este libro es escrito por Monica Gray Smith y ilustrado por Nicole Nidhart. Y la ilustradora, Nicole Nidhart, es un parte del pueblo indígena Dine. Empecemos. Hello, hello, good morning, and welcome to la escuelita. This week we are going to talk about kindness. There are so many different ways to be kind, right? In this week's book, When We Are Kind, we are going to learn some of those. It was written by Monica Gray Smith and illustrated by Nicole Nidhart. And the illustrator, Nicole Nidhart, is a member of the Indigenous Peoples Dine. Let's get started. Cuando Somos Amables Cuando Somos Amables Por Monique Gray Smith Y ilustrado por Nicole Nidhart When We Are Kind Written by Monique Gray Smith And illustrated by Nicole Nidhart Soy amable cuando ayudó a mi familia I am kind when I help my family Soy amable cuando comparto con mis amigas I am kind when I share with my friends Soy amable cuando saco a mi perro a pasear por un tiempo largo I am kind when I take my dog for an extra long walk Soy amable cuando ayudo a mi vecino I am kind when I help my neighbor Soy amable cuando traigo comida a mis ancianos Soy amable cuando solo tomo de la tierra lo que necesito I am kind when I only take from the earth what I need Soy amable cuando me cuido a mi misma Y duermo bien por la noche I am kind when I take care of myself And get a good night's sleep Me siento alegría cuando mi familia y yo somos amables I feel joy when my family and I are kind Me siento feliz cuando mi amiga es amable conmigo I feel happy when my friend is kind to me Me siento reconfortado cuando mi gato es amable conmigo I feel comforted when my cat is kind to me Me siento amado cuando mis ancianos son amables conmigo I feel loved when my elders are kind to me Me siento agradecida cuando la tierra es amable conmigo I feel grateful when the earth is kind to me Me siento respetuoso cuando soy amable conmigo mismo I feel respectful when I am kind to myself Cuando somos amables recordamos que todos estamos relacionados When we are kind, we remember, we are all related ¿Qué libro tan bello, no? Cuéntame sobre una vez que alguien fue amable contigo ¿Qué hizo esta persona? Ser amables puede hacernos sentir bien Cuando somos amables podemos apoyar a nuestra familia y a los amigas ¿Cómo puede ser amable hoy? Déjame saber en los comentarios Y nos vemos la semana que viene Hasta luego What a beautiful story, right? Tell me about a time that someone was kind to you What did that person do? Being kind can make us feel good And when we are kind, we can support our family and our friends How can you be kind today? Let me know in the comments below And I will see you next week Bye Bye